Bueno señores, hoy es miércoles, miércoles 10 de noviembre del año 2021, ay Dios, se está acabando el año, si, pero rápido que va, y estas son señores las noticias de este miércoles, ay, ay, pero que rápido el año, para donde que nos lleva, es acabándose, ay sí. Señores, a Binader, da golpe de timón a política exterior. El gobierno dominicano ha dado un sorpresivo giro a su política internacional conservadora para asumir posiciones frontales hacia otros países con los que tradicionalmente conservaba buenas relaciones. Bueno, ahí está el giro de Binader a la política exterior de República Dominicana. Esperemos, esperemos saber qué va a pasar en los próximos días con el cambio, el cambio de parecer que tiene el gobierno en política exterior. Sí, porque está dando para allí, para acá, para allí, para acá. Estaba en todo, en todo momento, pues, el gobierno buscando alternativa de cómo, de cómo cambiar su política exterior. Lo demuestra lo que pasó en el caso de las elecciones en Nicaragua, donde el gobierno pasó de una vez a mandar un mensaje desconociendo el gobierno. Pero también, la política que mantiene frente a otras naciones, como es el caso de Venezuela. La influencia se incrementa entre los niños, se están llenando los hospitales. Haitianos dicen, esto coge un color raro. Eso están diciendo los haitianos, que la situación de allá se torna cada día más difícil. Ahí uno ve lo que está pasando y tiene que decirle, bueno, ¿y para dónde que va esto? Porque está difícil. Y ellos mismos dicen que se está poniendo muy feo. Cada día que pasa, más se agrava el estado de desesperación e incertidumbre que se ha apoderado de la población haitiana más sufrida debido a la inseguridad, los secuestros, falta de combustible, y alimentos, medicinas y otros problemas que los han puesto a mirar hacia el lado dominicano de la isla. Hacia donde enfilan en un esfuerzo por ingresar ilegalmente a territorio dominicano. Todos quieren venir. Quieren venir aquí. ¿Por qué? Porque es que a aquel lado de la frontera la situación está color de hormiga. Ahí no hay combustible, no hay alimento, no hay de nada. Y lo que hay sí es mucha violencia, mucha delincuencia, muchos secuestros, muchos atracos, muchos saqueos, mucho de todo, pero malo. Entonces, todo lo que está allá, lo que quiere echar pata, como diría un amigo mío, puede saltar de ahí y caer aquí en República Dominicana, donde sí hay alimento, donde sí hay combustible y donde sí hay oportunidad de trabajo para los haitianos. Pero sucede que ya son muchos los haitianos que están aquí, entonces no caben más. Y aquí hay un problema, que no podemos cargar con todos los billones de haitianos que quieren salir de allá. Por lo que nosotros esperamos que la comunidad internacional meta sus manos para tratar de salir a camino con esta situación que se está dando en la Armada República de Haití. Bueno, Adam Peguero ahora enfrenta dos casos de investigación. ¿Que quién es Adam Peguero? Oh, pero Adam Peguero, mis hermanos, lo supe bien. Él era el director del impostor. Yo no sé qué fucufo que dejó ahí Modesto Guzmán, que tenía todos los años del mundo en el impostor y ni se mencionaba. Llegó Adam Peguero y ya está metido en un lío. Dice que está pagando, según Adam Peguero, por lo que hizo Modesto Guzmán, porque él no ha hecho nada nuevo, dice él, que él lo que está haciendo es trabajando con lo que encontró. ¿Y qué fue lo que encontró? Un contrato con una empresa que se lo estaba ganando todo. ¿Y qué es lo que hizo? Fue sacar al intermediario para trabajar directamente con la empresa que se estaba ganando en La Ochelito. Hay que esperar a ver qué va a suceder, porque el señor Adam Peguero tiene candela por arriba y candela por abajo. O sea, que está como la repa. Sí, señor, con candela por arriba y candela por abajo. Así es que está Adam Peguero, quien es un dirigente del PRM en Santo Domingo Este. Han dejado Santo Domingo Este con dificultad seria en este gobierno. ¿Por qué? Porque este es el segundo dirigente de ese partido que es sacado de la administración pública por un escándalo. Bueno, bueno, si no se ponen las pilas los dirigentes del PRM en Santo Domingo Este, se podría quedar sin nada. Sí, bueno, pero todavía le queda, me dicen, la ministra de la juventud. Dios quiera, que no haya escándalo por ahí también, para que la gente de Santo Domingo Este tengan algún representante en el gobierno de Abinader. Porque ya llevan dos fuera. Bueno, y no se sabe hasta dónde va a llegar el caso de Adam Peguero, que está siendo investigado en dos fiscalías diferentes. Más de un millón de niños deben recibir la vacuna anticovid en República Dominicana. El coronavirus se extiende con fuerza por toda la capital. El colegio médico va hoy a elecciones para escoger sus dirigentes. El ministerio dispone un personal para visa de trabajo hacia Estados Unidos. El ministerio de trabajo quiere ayudar a los dominicanos que quieran calificar para visa de trabajo hacia Estados Unidos. Y cuántos, cuántos, cuántos serán, ¿usted tiene alguna sospecha de cuántos dominicanos irán a optar por la visa de trabajo hacia los Estados Unidos? Bueno, ahí habrá muchos, muchos dominicanos que quieren salir de aquí. Quieren ver si el senador de María Trinidad Sánchez va a cumplir su palabra. Porque él había dicho que si le demuestran que sus empresas han hecho negocio con el gobierno después que él es senador, renunciaba. Pues la Dirección General de Contrataciones Públicas informó que las empresas de Victoria Ye, del senador de la provincia María Trinidad Sánchez, resultaron beneficiadas con 14 contratos por un valor superior a un millón setecientos mil pesos luego de su toma de posesión como legislador en el país. Así es, mister senador, que usted, si tiene palabra, tiene que estar recogiendo ya en el Senado porque usted se va. Puerto Rico celebra la inclusión de la República Dominicana en programas de visados de trabajo. El representante de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos, Jennifer González, la representante de Puerto Rico, aplaudió la inclusión de la República Dominicana en el programa de visados H2B, lo que permitirá a los ciudadanos de ese país trabajar de forma temporal en la Isla del Encanto, necesitada de mano de obra en la construcción, por ejemplo. Ahí está, señores, mucha gente estará buscando ir a Puerto Rico a trabajar construcción y otros meneteres más. Así andan las cosas y qué bueno que se ha presentado esta oportunidad para los trabajadores dominicanos que están buscando ganarse la vida honradamente. Así es que los trabajadores de la República Dominicana tienen la oportunidad de optar por una visa de trabajo para Puerto Rico. Y Puerto Rico ya está celebrando porque tiene ahí una opción. Y por eso tienen los dominicanos para optar por una visa de trabajo hacia la Isla del Encanto. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV. En noticias, como siempre, nosotros aquí contentos de poder compartir con ustedes todas las informaciones. Gracias, gracias a los dominicanos que ya se están acostumbrando al nuevo horario. Gracias a Mario Brito. Ahí está Mario Brito contento por el anuncio de que los dominicanos pueden buscar visa de trabajo. Guillermo Rodríguez, buenos días. Gracias Guillermo Rodríguez, siempre atento allá en Filadelfia. Gracias Guillermo por estar con nosotros. Gracias a todos los que dicen presente en esta entrega del Puerto TV en noticias. Como siempre, traemos temas muy variados y muchos temas. Vamos a hablar de la situación de la policía. La policía que se ha puesto la pila. Ay, ay, ay. Ha hecho operativos interesantes. Y ha capturado varios, varios delincuentes que estaban siendo buscados por varios hechos, pero no lo localizaban. Esas son de las cositas que uno no logra entender. El caso es que estaban buscando y no lo atrapaban, pero ya están atrapados. Y hay un que se resistió y le entró a tiro a los investigadores de la policía. Se enfrentaron a tiro y ese resultó muerto. Otro resultó herido. En esa balacera dos lograron escapar, pero la policía ya los tienen identificados y en cualquier momento le echan el guante porque lo están buscando. Así andan las cosas, señores, en la Policía Nacional. Ay, 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 ay. Un funcionario de Estados Unidos advierte que Haití tendrá que resolver su problema solo. Que no hay fórmula de resolver la situación de Haití con la comunidad internacional. Que tendrá que ser Haití solo el que resuelva su situación. Bueno, después de esto, crece la preocupación y la pregunta que nos hacemos. Oh, y los que están secuestrados de Estados Unidos, ¿quién lo va a recuperar? ¿A Haití o Estados Unidos? ¿Qué usted cree? ¿Quién lo va a sacar de ahí? ¿A Haití? Pero, ¿usted cree? Mire, póngalo en duda.